Subica Andrey Volkonsky. Lo hace el Nachito. Oli el luchador. Subica a Mr. E. Finalmente lo hace tiro a tiro. Comienzan a prepararse. Y partieron. Tómate un trago en el primer lugar. Segundo Andrey Volkonsky. Tercero por mí mismo. Pasa el segundo. Abierto Royal Seale a corta distancia. Queda a la delantera. En la curva de los 900. Segundo puesto para Dictatorial. Tercero. Tómate un trago. Poyoyo por fuera. Pasa al segundo lugar. Royal Seale cabeza de ventaja. Segundo Poyoyo. En el tercero por dentro. Viene Tómate un trago. En el cuarto. Rispic de Gain. Ya entraron a tierra derecha. Quinta posición. Por el centro para Dictatorial. En el sexto puesto. One Bichon. Séptimo lugar Andrey Volkonsky. Octavo el Nachito. Pasaron los 300 metros finales. Y por dentro sigue la delantera. Royal Seale. Cuerpo y medio de ventaja. Segundo Poyoyo. Poyoyo por dentro. Por dentro atropella Uli el luchador. Está en el cuarto. En el tercero viene Misteré. En el quinto Juan Bichon. Sexto Tómate un trago. Último 100 metros. Royal Seale se defiende. Con tres cuartos de cuerpo. Por el centro Poyoyo. Por fuera Misteré. Va abierto Juan Bichon. Poyoyo alcanzando. Pasa al primer lugar. Misteré pasa a la delantera. Gana Misteré. La meta Poyoyo. En el tercero queda estrechamente la definición entre Tómate un trago. Juan Bichon. Después llega el gran pirata. Uli el luchador. Últimos lugares para tiro a tiro. Respect the game. El Nachito. Luis Berard. Emocionante llegada esta competencia con varios que definen la carrera. Y al parecer el número 15 se estaría quedando con la victoria Misteré. Con la conducción una más para Javier Guajardo en el día de hoy. Ya son cuatro los triunfos alcanzados por el jockey. Vamos a ver la reiteración. Hay definición a través del photo finish. Cinco en una línea para esta emocionante competencia. Atacaron al puntero por el lado exterior de la pista. Y vamos a ver, aunque esto es solo referencial, quién es el que predomina. Por lo menos en esta cámara es justamente el número 15. El ganador, por lo menos en esta cámara, Mister E. En la duodécima carrera. Destacar, por cierto, Mario, el trabajo de los relatores. O del relator en este caso, de Fabián. Que hayan varios ahí. Me imagino lo complicado para tener la vista puesta en todos los que vienen apareciendo. Tanto por dentro, por el centro, más abierto. En fin, así es que ya aguardamos para dentro de un instante el orden oficial de este compromiso. Finalmente lo hace tiro a tiro. Comienzan a prepararse. Y partieron. Tomate un trago en el primer lugar. Segundo André Volkonsky. Tercero por mí mismo. Pasa al segundo. Abierto Royal Seal a corta distancia. Queda la delantera en la curva de los 900. Segundo puesto para Dictatorial. Dixi Macarrera. Primero, el 15, Mister E. Segundo, el 14, Pollojo. Tercero, nueve, Juan Bicho. Cuarto, el 2, André Volkonsky. Quinto, el 11, Royal Seal. Quinta posición por el centro para Dictatorial. En el sexto puesto, Juan Bicho. Séptimo lugar, André Volkonsky. Octavo, el Nachito. Pasaron los 300 metros finales. Y por dentro sigue la delantera. Ganada por medio pescuezo. El tercero a media cabeza. El cuarto a cabeza. El tiempo, un minuto, ocho segundos. 62 centésimas. Mister E. Va abierto Juan Bicho. Pollojo alcanzando. Pasa al primer lugar. Mister E. Pasa a la delantera. Gana Mister E. La meta Pollojo. En el tercero queda estrechamente la definición.